El Campeonato de España de Energías Alternativas RACE disputó su primera prueba del 2024 los días 16, 17 y 18 de febrero en el Male Eco Rally de la Comunidad Valenciana. En su décimo aniversario la competición castellonense fue además puntuable para la Ringstone FIA Eco Rally Cup y dio inicio a la nueva Iberian Eco Rally Challenge. Las dos etapas con más de 500 kilómetros de recorrido total supusieron todo un reto para los participantes en la segunda prueba de la Copa FIA, que reunió a siete de los diez primeros clasificados de la pasada campaña. La victoria fue para sus actuales campeones, los checos Michal Darsky y Jakub Nevelec, que se impusieron con su Hyundai Kona EV. En el segundo lugar terminó otra unidad del modelo de la marca coreana, el de los españoles José Manuel Pérez Icar y Javier Herrera. El podio FIA lo completaron los ganadores en la primera prueba de la temporada, el italiano Guido Guerini y el polaco Arthur Prusak. El primer puesto en el trofeo de eficiencia se lo adjudicaron la holandesa Beitzke Wieser y su copiloto, el alemán Arthur Kammerer, que compitieron a bordo de un Hyundai Ioniq. Para los participantes en el Campeonato de España de Energías Alternativas RACE, el rally se desarrolló a lo largo del sábado. La victoria en eléctricos fue para Carlos Ernés y José Manuel Valleiro, que ganaron con el Toyota BZ4X en el retorno a la categoría del actual campeón de híbridos. Veníamos a tratar de hacerlo bien y la verdad que nos llevamos el premio más alto y muy contentos con la colaboración de José Manuel que me ha ayudado para esta prueba y ánimo para ver si durante todo el campeonato podemos seguir este rumbo. Al igual que en el rally FIA, la segunda posición en la prueba del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE fue para el local José Manuel Pérez Icar y su copiloto Javier Herrera, vigentes campeones de eléctricos con su Hyundai Conan. Terceros concluyeron los canarios Toni y Adai Luján, tras un positivo estreno con el Dacia Spring. A un paso del podio acabaron Ricardo González Pozueta y José Manuel Salas, siendo la quinta posición final para otro Dacia, el de Maite Gutiérrez y Jorge Garcés. A continuación se clasificaron en Eko Conde y Lucas Ernese, sextos luego de un rally complicado debido a problemas con la sonda. Séptimos fueron Hugo Velasco y Celso Roces en su debut con el Opel Astra. Los asturianos estuvieron en la lucha por el podio pero perdieron toda opción al errar en un cruce. Octavos se clasificaron los actuales campeones de híbridos enchufables, Shirley y Kubi Fernández, en el que era su debut en la categoría de eléctricos del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE. La categoría de híbridos enchufables del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE deparó en el Eco Rally de la Comunidad Valenciana un espectacular debut para Diego Muguruza y Leandro Domingo. Los campeones regionales de rallies para vehículos clásicos se estrenaron con victoria en el Nacional de Energías Alternativas. El equipo del Ford Kuga dominó con gran autoridad en los tramos de regularidad y terminó segundo en el apartado de eficiencia, clasificación en la que se impusieron Ángel Santos y Mario Osma. Para los extremeños del Toyota RAV4 fue la segunda posición en el cómputo total. El podio de híbridos enchufables lo completaron Javier Hernández y Raquel Cecilia, terceros con un Seat León. Desconocíamos o no habíamos practicado esta modalidad y muy bien, hemos tenido fortuna, hemos podido ganar la prueba y muy contentos. La categoría de híbridos del Campeonato de España de Energías Alternativas RAV4 fue totalmente dominada por los Toyota Yaris. Cuatro unidades del modelo de la marca japonesa ocuparon las cuatro primeras posiciones, siendo además los tres primeros del mismo equipo, el Toyota Kobe Motor. El triunfo final en la prueba inaugural de la temporada se lo adjudicaron Julio Pecero y Manuel Soler, primeros en el cómputo total tras clasificarse segundos tanto en regularidad como en eficiencia. La segunda posición fue para sus compañeros de equipo José Manuel y Daniel Pizarro, que lograron la mejor puntuación de todos los participantes de la categoría en el apartado de regularidad. El triplete de la escudería de Toyota Kobe Motor lo completaron Pablo García y Tiffany Araujo. El resultado es bueno, ganamos el TR Plus y en cuanto a eficiencia somos el equipo que menos combustible ha consumido y contentos de empezar la temporada con una victoria. Después de su brillante arranque en Castellón, el Campeonato de España de Energías Alternativas RACE tendrá su segunda cita del 2024 los días 22 y 23 de marzo en el Ecorally Mallorca.